El verano entró con fuerza en nuestro país y también en Valencia. La reciente ola de calor nos dejó temperaturas que llegaron a superar los 40 grados en algunos puntos de la provincia. Para evitar sustos en los días más calurosos, los expertos nos ofrecen una serie de recomendaciones como no salir a las horas centrales del día o mantenerse hidratados en la medida de lo posible. Pero hay más. Para protegerse del sol lo más importante es el fotoprotector. O bien también hay que tener en cuenta que la ropa también nos protege. Entonces, si vamos a ir por zonas donde hay una exposición al sol durante además un tiempo bastante largo como puede ser una piscina o estar al aire libre, pues llevar un gorro para evitar que nos esté dando el sol directo a la cabeza durante mucho tiempo. Y la ropa también actúa como fotoprotección porque todos muchas veces decimos mira la marca, ¿qué quiere decir? Que ahí no nos ha dado el sol. Y luego el fotoprotector importantísimo. Hay que tener en cuenta varias cosas. No todos los fotoprotectores son iguales y no todos los fotoprotectores tienen la misma capacidad de protección. Por eso hablábamos de índices. Eso hay que tenerlo en cuenta en función del tipo de piel. Entonces, cuanto más blanco seamos de piel, pues la protección tiene que ser más alta. Y luego la fotoestabilidad. No todos los fotoprotectores cubren el mismo tiempo de capacidad de absorción de esas radiaciones para que no nos quememos y no nos haga daño en la piel y el tiempo y la capacidad. Entonces, hay que tener en cuenta que hay fotoprotectores que cubren solo radiaciones que evitan que nos quememos y otros que también cubren otras radiaciones que penetran dentro de la piel y pueden hacer esas alteraciones a nivel del ADN de las células. También los niños o las mujeres embarazadas necesitan una protección especial contra el sol. Bueno, hay población más susceptible, sobre todo para el sol y también para la ola de calor. Entonces, como bien has dicho, son los niños, entre menores vamos de 12 años, las mujeres embarazadas y las personas mayores de 65 años. Entonces, para todo el mundo las recomendaciones son iguales, pero para ese tipo de población más. Entonces, evitar sobre todo la exposición al sol en las horas más centrales, como pueden ser a partir de las 12 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Entonces, en esas horas, pues intentar no estar expuestos al sol. El fotoprotector hay que darlo antes de la exposición solar, porque si decimos que los fotoprotectores son resistentes al agua, se tienen que fijar en la piel. Sí que es cierto que los de niños aguantan más horas de tiempo de estar en el agua y que no se pierda esa protección, pero aún así tienen un aguante de cierto tiempo. Entonces, sí que hay que volver a reponer, a poner ese fotoprotector, pero siempre sobre una piel seca, porque entonces no se fijaría y perderíamos esa crema o ese fotoprotector según nos pasamos, por ejemplo, la toalla o la mano. Y una vez, por ejemplo, si no hemos tomado las medidas adecuadas, aparecen esas quemaduras de sol que son además muy dolorosas y también peligrosas. Claro, es que hay grados de quemadura. Entonces, podemos tener una quemadura leve, en la cual, pues bueno, con luego una buena hidratación nos bastaría. Pero luego hay otras quemaduras de un grado mayor que ya sería como una quemadura que nos podemos hacer incluso comparado con una quemadura en la cocina con aceite hirviendo. Entonces, esas quemaduras ya hay que intentar ir, por lo menos, a un centro de salud para que evalúen el grado de esa quemadura y que tengamos que poner el remedio que haga falta. El sol, sobre todo también las altas temperaturas, por ejemplo, durante una ola de calor, nos puede también acarrear más sustos, como por ejemplo lipotimias o mareos. ¿Qué se le recomienda desde la farmacia? A ver, es lo que llamamos golpe de calor o también deshidratación. Entonces, un golpe de calor, cuidadín, que es importante. Hay un desequilibrio en toda la regulación de la temperatura corporal. Entonces, puedes sentir una fiebre alta, vómitos e incluso, vamos, un malestar bastante grande. Entonces, sobre todo, ¿qué se recomienda? Pues los consejos que es que son los que todo el mundo tendría que aplicar si pensásemos un poco. Que es evitar estar en las horas de mayor intensidad del día en la calle. Si tenemos que estar, pues ir por la sombra, ir protegidos. Ir siempre con una botellita de agua para poder siempre estar hidratándonos. Después, también evitar los aires acondicionados a temperaturas muy altas, porque los cambios de temperatura siempre pueden hacer que nos bajen las defensas y al final nos podamos agarrar un resfriado, aunque parezca mentira, en estas alturas de tiempo. Luego, también cuando nos refresquemos, también con agua tibia. Porque si no, si nos metemos una ducha muy fría, lo que vamos a hacer es que el cuerpo, por esa diferencia de temperatura, incluso suba la temperatura corporal, con lo cual tengamos más calor. Entonces, estas recomendaciones son las que aconsejamos.